Música Bueno chicos, vamos a sacar la UMP del primer aniversario porque ustedes saben que la UMP es de taller, no aparece en taller pero si matas con la UMP aparece un piano según me dijeron ustedes, ¿no? Posibilidades de sacar todo, 0,5 los rojos, 3% los rosas, lo que es legendario y después el otro 16%, el traje no me gusta mucho, sí, me gusta la cabeza porque tiene la animación y después el auto me gusta para la colección, pero el objetivo de esta apertura de cajas es la UMP, loco así que la idea sería máximo 10k, yo quiero en el chat ahí chicos que si superan los 10k de billetes me digan Lu, basta, stop me tienen que decir, stop Lu, ¿sí? Arrancamos, abrimos 10 cajitas, pedazos de craqueños, 10 cajitas Vamos ahí, saqué un traje, no tengo la animación, no saqué nada Saqué un traje el cual ya tengo y me gasté mis primeros 500 UC pero la gente me va a dar el ánimo, hoy me voy a relajar, hoy voy a hacer el OM, el OM de relajación Vamos a arrancar, con animación se viene, miren que la saqué ahora, miren que la saqué ahora miren que la saqué ahora, sí señores Ah, paracaídas, no lo tengo ese paracaídas creo Otra vez el mismo traje Bueno, sacamos uno rosa ya, ya sacamos uno rosa conjunto y arrancamos con suerte chicos Arrancamos con suerte, es malarda esta skin, es malarda, pero bueno, me pongo contento igual, ¿no? 5 más, 10 más, vámonos más Seguimos chicos, seguimos, qué manera de gastar UC esta semanita Pistolita que ya la tengo horrible ¡Mochila! Esa no la tengo, esa no la tengo ¡Paracaídas! ¡Vamos! No sacamos nada todavía, me voy a poner la cabeza Cambié de servidor, me dicen ahí Vamos a poner el señor del chino, así el chino me acepta en su país Y vamos a tirar 10 cajitas de nuevo, papá Toma, ahí tenemos, se viene, se viene, se viene Aperturita, ahí la tenemos Y, ojo, pistolita de nuevo, ojo Vector, ok, ya la tengo creo Creo que ya la tengo, no lo sé, creo que ya la tengo, me suena Pero bueno, si no la tengo, la tengo súper genial Sigue, nada Ojo que cambié el servidor Y me tocó, me tocó una skin rosita Rosita, ok, ahí Y después se vienen algunas de un tiro Ok, gente, se vienen ahí, tiramos hacia arriba ¡Ah! Cierto que hay porcentaje ¡Ojo! Casco Lo tengo ya Ah, tenía todo el men, creo que lo tengo ya No sé, chicos Después vemos si lo tengo, pero está tremendo este casco Es como si fuera un rinoceronte Y después busco un chabón ahí Y lo voy con el cuerno, men Por el nepe Por el nepe, por el no Por el nepe no ¿Cómo le voy a pegar con el cuerno por el nepe? No tiene sentido Por atrás le daría nomás Ok, gente Y también sonó mal eso ¡Dejá de hablar, Lu! ¿Qué estás diciendo, Lu? ¡Cállate la boca! Que después te trolean durísimamente Vamos a darle de nuevo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Eso me pasa por hablar mucho Vamos a callarnos la boca mejor Y vamos a seguir Vamos a seguir Tirando No me tocó nada No me tocó nada Bueno, parezco de esas, men Ok Y ahí hacemos así ¡Se viene, papá! ¡No! ¡No puse animación! ¿Pero por qué me ocurre esto, loco? ¿Cuánto voy gastando ya? ¿Cuánto voy gastando ya, men? ¡Ojo! ¡Ahora sí viene! ¡Un mepe! ¡Ay! ¡Dale un mepe, papá! ¡Dame un mepe! ¡Dale! ¡Ay, Dios! ¡Quiero que me toque el mepe! ¡Quiero que me toque el mepe, men! ¿Cuánto voy gastando? Vamos a... La voy a tocar muchas veces así La voy a tocar así Con el dedo Ahí estamos Y le vamos a abrir 10 Ahí nomás Ok Y... ¡Ahora se viene, chicos! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡Ojo! ¡La pistolita es horrible! ¡Dame la un mepe, papá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ticket! ¡Ay! Ok Chicos Arriba la burbuja de Luke O sea, la burbuja 173 de Luke Esa, chicos Es porque ahora me va a tocar algo rosita ¿Sí? Así que A ver Voy a cerrar los ojos Y yo sé Que me va a dar la umep, chicos Yo sé que me va a dar la umep Voy a tocarla así muchas veces Chicos ¡No veo! ¡Umep, papá! ¡Umep! ¡Dale! ¡Dale! A ver ¿Qué me tocó? Ahí escuché el ruido Que me tocó algo Voy a sacar los ojos ¡No! ¡La Vector! ¡No, loco! ¡Ya tengo la Vector! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¡No, men? ¡Me da la Vector de nuevo, loco? ¡Ay! Va a estar re difícil, chicos Es re exclusiva esta umep, vieja La tengo que tener, men ¡Dale, viejita! ¡La umep! ¡Casco! ¡Ya te tengo, casquito! ¡Ya te tengo, papá! ¡Sos golosa! ¡Sos golosa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Me enojé! ¡Me enojé! ¡Me enojé! ¡Me enojé! ¡Dale, vieja! ¡Dámela! ¡Yo me voy a hacer eso más! ¡Dale, papá! ¡Dámese a un MP! ¡Uy! ¡Ya tengo este traje! ¡Ticket! ¡Dale, viejita! ¿Lograremos esto? ¿Lo lograremos? ¡Lo vamos a lograr juntos, chicos! ¡Lo vamos a lograr juntos! ¡Vamos, Pumobile! ¡Dámela, guacho! ¡Dale! ¡Dale, guacho! ¡Dámela! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡No seas forro! ¡No seas forro! ¡Dale, chino! ¡Dale, chinito! ¡Mirá cómo me patina todo! ¡Mirá cómo me patina todo! ¡Dale, Gil! ¡Dale! ¡Ya te he re enojado! ¡No voy a saber cuánto dulce voy gastando! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nada! ¡Mirá todos los fragmentos que me da, boludo! Voy a poner música épica en el fondo. Eso me va a motivar, gente. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ese me gusta más! ¡Vamos! ¡Dale, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos! ¡Vamos, guacho! ¡Dale, guacho! ¡Dale, guacho! ¡Dame la espuma, IP! ¡Dame la MP, guacho! ¡Tú puedes, baby! ¡Tú puedes, baby! ¡No te la rep puedo creer, loco! ¡Toma, omitir! ¡Casco! ¡Ya tengo el casco! ¡Tres veces me hace el casco! ¡No te la rep puedo creer, boludo! ¡Dale! ¡No! ¡Voy a la sartén! ¡Sacamos la sartén! ¡Sacamos la sartén! ¡Sacamos la sartén! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Sacamos la sartén! ¡Es una motivación! ¡Es una motivación! ¡Sacamos la sartén exclusiva del aniversario, chicos! ¡Es buena! ¡Una buena señal! ¡Es una buena señal! ¡Es una buena señal! ¡Que hayamos sacado la sartén! ¡Que es algo exclusivo del aniversario número 1! ¡Ya me gasté 10k, gente! ¡Sería triste retirarme ahora! ¡Creo que sería un cobarde retirarme ahora! ¡Ustedes lo van a decir en el chat! ¡Ustedes deciden en el chat si me retiro o me gasto 5k más! ¡Esto se ha decidido! ¡Unánime! ¡La gente dice! ¡Luz sigue! ¡Luz sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por ustedes lo voy a hacer! ¡Por ustedes! ¡Vamos! 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 No te la re puedo creer, loco. No puede ser, loco. Voy a poner mi música de relajación, gente. Lo voy a lograr. Esta es mi cara de loco ya y que lo tengo que sacar sí o sí. No voy a ver cuánto basté. Vamos a buscar mi música de relajación. Música 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 Bueno, basta de boludeo. Esto ya se está yendo de las manos. Ellos. se pudró todo. Vamos. 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 Se viene, gente. ¡Se viene! No Otra vez la umbe Está Vector, loco Me está haciendo coletar, mirá Me salen las venas ya La vena me sale La vena me sale ya, loco Vamos Vector, papá No, umbe, digo Ya me estoy, ya, mi cabeza está loca Dale, viejita Gente, tan difícil es conseguir esta umbe Tan difícil es conseguir esta umbe Dale, dale Dale Esta es la mía No, no, loco No, gente, yo creo que nos tenemos que retirar Yo pensé que Lo iba a lograr Me gasté 17 mil Billetes Y no los saqué, loco No los saqué, loco 17 mil billetes y no los saqué, gente Una F en el chat Mirá, ¿qué me bailás, guacho? Dame la felicidad ahora, por favor No los saqué No los saqué 11 mil ¡Gracias! Ya no más, dice de hecho ¿Paramos acá? ¿O gastamos hasta 90.000 UC? ¿Están motivando a mi cerebro a que llegue al 90? ¿Están motivando a mi cerebro a que llegue al 90? ¿Se viene entonces? ¡Gracias! ¡Gracias! Se viene La UMP, papá Se viene la UMP No, men, dale ¿Cuántas veces me tocó esto, loco? ¿Cuánto gasté ya? Dije hasta los 90 Ojo, queda tiempo Hasta los 90 Se viene Se viene Se viene, vamos, UMP Chicos, ¿cuánto falta para la burbuja? A ver, paren, momento de tensión, chicos Momento de tensión Vamos a, vamos, acá me dicen que reinice el juego Momento de tensión Porque quiero decirles Que si ustedes ven El look está en 168, men El look está en 168 Ponemos música de tensión Ahora mismo en la sala Música de tensión Me dice la gente que reinice el juego Lo vamos a hacer ¿Están listos? ¿Están listos? Gente, las festejo Si viene Grito Grito ¡El looky! Loco, vaya al medio oriente Ahí me la dieron Con solo un No, loco, no No, loco Me ve la cara Pugmovai, loco Boludo, ¿será que me están escuchando Y posta No quieren que la saque Porque es la que quiero que saca Y digo Carrete un MP Y no me la dan Para que siga gastando ¡Imposible! Estoy re triste Chicos Estoy re triste No la puedo sacar Hice de todo Hice de todo Gente Para sacarla Hago Ticket Traje Ya tengo Ah, loco ¿Cuánto falta de burbuja? ¡Vamos, gente! ¡Que no decaiga! Te voy a quedar chance Te voy a quedar chance, chicos Queda chance todavía Vamos, vamos Unamos No te la puedo creer ¿Cuántos tickets saqué de esos men? Tengo 500 tickets Última burbuja Y no gasto más, chicos Última burbuja Y chau Nos vemos en Disney Adiós Un MP ¡Se gastó la burbuja! ¡Se gastó la burbuja, chicos! ¡Se gastó la burbuja! ¡Que vamos! No, no la voy a festejar No la voy a festejar No No, loco No la voy a festejar No la voy a festejar Me da la skin roja Que encima no me gusta No la voy a festejar esta vez No la voy a festejar No No la voy a festejar No me importa Me da la sartén Ya la tengo La sartén Ya la tengo La sartén, boludo Saqué esto, chicos Esto ¡Ah! Tiene un emote Tiene un emote Re bipolar soy Pero tiene un emote Tiene el emote ¡Eh, guacho! ¡Eh! No sacastele un MP, guacho Bailé Salté Hice la música Hice Todo hice Hice los movimientos técnicos Cambié de servidor Toqué Cerré Cambié Toqué 50.000 veces todo Abrí cajas de oro Pero no Pug Mobile No me quiso No me quiso dar la umepé, chicos Y me gasté 30.000 UC, creo 10.000 27.000 UC me gasté, chicos No, ya está Me rindo acá, chicos Perdónenme de corazón Me siento estafado Me siento estafado Me siento triste, chicos Espero solamente Que cuando suba este video Al canal Aunque sea Lo rompan a likes Y me lo comenten Para calmar mi corazón De umepé No, ya está No, ya está Hice la música